Bienvenidos, antes de comenzar con este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Monterrey y Alilal se verán las caras este sábado 21 de diciembre a las 9 y 30 am hora peruana y 8 y 30 am hora mexicana En el estadio internacional Khalifa de Qatar por el tercer puesto del mundial de clubes Este encuentro se transmitirá a través de la señal de Foxport Bueno, continuación a mencionarles las posibles selecciones de ambos equipos De Alilal, Mayouf, Burayk, Yang, Sharani, Eduardo, Cuellar, Carrillo, Dauzari, Jovinko y Gómez De Monterrey, Barovero, Medina, Montes, Sánchez, Vangioni, Rodríguez, González, Pavón, Gallardo, Pizarro y Mori Si te gustó este video no olvides dejar tu like y comentar en la cajita de comentarios Gracias y nos vemos en un próximo video